A través de redes sociales se difundieron vídeos demostrando las protestas de pobladores en contra de la marina mexicana. La marina llegó y se asentó en el pueblo de las naranjas en Pihuamo, Jalisco a principios del mes de diciembre. Al llegar catearon varios ranchos cuales eran pertenecientes de César Morfín Morfín alias El Primito, líder del cartel del Golfo Grupo Los Metros Cuales operan en Reynosa, Tamaulipas. Tras decomisar los ranchos los marinos no se retiraron. Acusan los pobladores que los elementos de la marina han abusado de su autoridad, golpeando a gente inocente y saqueando casas y terrenos de gente que no está relacionada a ningún tipo de delito. La gente se presentó frente al sitio en el cual se instaló la marina en dicho pueblo. Llegaron varias personas con cartulinas cuales llevan mensajes en protesta de la presencia de los militares. Un voz durante el video se escuchó mencionar que el pueblo se encontraba tranquilo y que ahí no se preocupaban por secuestros ni extorsiones. Mencionaban los pobladores que no hay necesidad de tener presencia de la marina y que en vez de sentirse seguros se sentían con miedo. ¿Cuándo te puede decir? ¿Tú tienes una fecha? ¿Cuándo te puede decir? Para mínimo nosotros tenemos un descanso y decir, Dios, ya se van. ¿Cuándo se van? Saber que ya se van. ¿Cuándo te vas? ¿Usted está entendiendo? ¿ oil? ¿Se van? ¿Se van? ¿No se van? ¿Ustedes ya vinieron, no vinieron, se llevaron? ¿Está bien? Pero nosotros que vivimos acá, queremos estar tranquilos aquí. Queremos que se vayan. Usted ayúdenme a cumplir mi trabajo, yo necesito No estén dentro de la gente. ¡Fuera! 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 Esas personas que ya están aseguradas. Aquí nadie se roba nada. No te puedo hacer rateros. Ustedes son los que llegaron a hacer desastre. Aquí las casas se pueden hacer cierta y nadie se va a meter allá. Nada más que ya se salen mucho. Oigan señor, una persona que venía tacos a llevar las palacillas y las huesas. ¿Por qué? Conseguieron todas. El congelador lo tenía a superarme. Sí, a ver. Aquí no vamos a llegar a ninguna regla si seguimos así. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!